Señora Mutante y Punta Nantini y Juego de Centro Sofía Suchiati y Juego de Punta Emma Weiberar y Juego de Punta Uma Yala y Juego de Armada Gurita Garbant y Juego de Centro Valentina Sanvedo y Juego de Pogueso Mirarriela y Juego de Punta Bien chicas, este fin de semana tuvieron un gran resultado deportivo, salieron campeonas en este torneo abierto de Santa Fe, torneo abierto de Unión Cuéntame un poquito cómo fue la campaña que finalmente terminó con ustedes, coronándose como justas campeanas Bueno, los primeros partidos, la verdad que no fueron muy difíciles, pudimos ganar fácilmente y después alrededor que se iba desarrollando fueron mejores ¿En qué rivales se estuvieron enfrentando? Jorge Niuveli Baracá Gimnasia Esgrima Bancario Villadora Villadora Fon Final contra Chaco Chaco A medida que fue avanzando el torneo, me imagino que fueron duelos cada vez más difíciles, más duros Sí ¿Y qué tal fue la final? Difícil Con muchos nervios Pero a la hora de entrar en la cancha, si no fueron, solamente eran ganas de ganas ¿Si ¿Contra qué Anza adviser a final? Contra Chaco Contra Annago ¿Fue una final de tranqui que de entrada la pudieron llevar bien o les costó en un momento? al principio siempre empezamos dos puntos abajo pero después lo pudimos llevar bien y terminamos ganando por tres, seis, cinco y al segundo y después se lo mismo ¿cuál fue la clave por ahí para que hoy ustedes se estén festejando y que el trofeo se haya quedado en el centro la actitud jugar con sangre fría no ponernos nerviosos y pensar en nuestro juego bien, bien, se ve que la mano de los profes estuvo ahí presente porque se nota que saben bien cuál es su punto fuerte bien ¿a quién dedican este campeonato este logro que han conseguido? bueno, a nuestros entrenadores que están todos los días para entrenarnos con ganas y a los papás que nos delentan siempre también me enteré que hubo dos chicas que tuvieron un reconocimiento individual no sé si me quieren decir cuáles yo como mejor defensora y ella y la mantiene como mejor atacante bien bueno ¿qué significa para vos recibir esa distinción? la verdad es que no me lo esperaba mucho son muy sorpresas pero muy lindos me imagino que más allá de que el logro es colectivo también hay un gustito lindo de recibir ese premio porque bueno también es un reconocimiento a lo que brindaste el equipo sí bien bueno vos también contame ¿qué significa para vos haber recibido esa distinción individual? fue lindo ¿a quién le querés dedicar ese logro tan importante para vos? a todos que están acá presentes bueno chicas ¿algo más que me quieran decir? le agradecemos a los padres a la subcomisión de vole que se armó ahora a los profes y a las chicas que siempre están para entrenarnos para haber cumplido este logro